Queridos y amados amigos, quiero traerles a su atención, no quiero comentar todo el video porque no vale la pena, pero sí les quiero traer a su atención que Will Graham dice que yo soy LBG y después las otras letras. Yo no sabía que él había caído tan bajo y le doy gracias al canal de Alexis Ortega que me lo hizo llegar la información y yo hice un video donde yo le respondo, pero no le pude responder de la forma que yo quería porque habían otras cosas más que apremiaban más el video que ha hecho con Arthur Perales, que ustedes lo van a ver después, donde llamamos a Will a declararse acerca de los eventos que él condena y los eventos que él no condena, pero Will no hizo una respuesta a ese video, más bien levantó un falso diciendo de que yo dije que él está enamorado de Yesenia Ten. Eso fue una pregunta que yo hice por lo que él ha estado acosando a Yesenia Ten ya por años, su obsesión tanto por lo que hace, lo que dice y por su apariencia física. Ahora Will, él ha dicho de que yo he dicho eso y mucha gente, gracias a todos los que están debajo de los comentarios del canal de Will, donde le han dicho de que yo nunca dije eso. Ahora, yo dije algo en un video de que yo quería responderle a él, responderle quizás de la misma forma que quizás no tuve que haberle respondido, pero igual voy a poner este video para que vean lo que Will me compara a mí. Y solo porque yo ocupé una palabra que es más apropiada en el sentido más, más al punto, muchos se van a escandalizar. Pero pongo primero lo que él dijo de mí para que ustedes vean. No sé si él lo hace por provocarme o porque él sabe de que peleando conmigo monetiza más, cosa que yo no digo que a mí también me conviene. Pero, quedamos claros de que yo nunca dije de que él estaba enamorado de Yesenia Ten. Yo pregunté por qué esa obsesión con Yesenia Ten. Entonces él le llegó hasta el punto de insinuar de que yo soy LBG, etc. Yo en mi, en mi, ¿cómo se llama? En mi, yo creo que tengo derecho a defenderme. La palabra que ocupé quizás no es para, no es del agrado de muchos. Yo estoy casado con una persona de otro país que palabras que para ella son buenas y para mí son malas y para mí son buenas y para ella son malas. Entonces, sea como sea, aquí les voy a dejar lo que él se refiere a mi persona y lo que yo me referí a su persona. Pero dejo claro. De que yo nunca dije lo que él dijo. Mucha gente dijo en los comentarios de que yo no dije eso. Pero Will, eso es lo que él hace, difama, calumnia, miente. Lo ha hecho por seis, siete años ya. Y quizás porque soy el único que se le pone enfrente y no deja pasar sus calumnias, sus mentiras, todos los enredos que él hace. Por eso es que tanto odio me tiene. Y cuando él me dice que me perdona, yo en realidad yo no le creo. Porque me está diciendo que soy lo que yo le digo, que es y después me perdona. No entiendo yo esos perdones. No entiendo esos perdones. Todo el lenguaje que le ocupa conmigo, que yo ocupo con él también, no lo niego. Y después me perdona. Esos perdones son risibles, no son sinceros. Porque si él me perdonara, que yo no le he hecho nada. Yo no tengo por qué recibir ese perdón porque yo no le he hecho nada. En cambio, él está haciendo estragos al evangelio, al pueblo de Dios. Así que les dejo este video. Espero que no se escandalicen. Pues si se escandalizan, yo les ruego que en los comentarios sean respetuosos. Y que ya Will, si ya está perdiendo ya el control de lo que le está pasando a él. Yo no sé, el narcisismo que él tiene es muy grande, no lo deja ya pensar bien. Bueno, yo invito a alguien que quiera ser nuestro intermediario. Yo invito, yo invité a uno, a Anuel. Y Will no dio el brazo a trocer. Y si él quiere que yo pare, pues que él tiene que parar. Tiene que parar de decir mentiras. Cosas de que no lo va a hacer. Yo creo en el poder del Señor. Pero en el caso de Will ya van siete años y él no para. Así que quizás está predestinado para hacer eso. Quizás está predestinado para seguir mintiendo. No sé. Pero sí, les traigo este video para que vean cómo han sucedido las cosas. qué es lo que él dijo de mí y cómo yo me expresé para poder defenderme porque él me está llamando de algo. Entonces, tal por cual. Que le bendiga. Ahora yo le estoy diciendo a Will saca el video porque está enamorado de Yisani Yatén. Hermanos, es sucio, es vil, es perverso cómo razona esta gente. Y realmente cuando uno está en presencia de una persona con una mentira reprobada es que es imposible. Es como esta muchacha, la influencer mexicana, Atzimba, que sacó el video ahora diciendo que Jesús es el ETBQ+. Es que no hay forma. No hay forma de razonar con estas personas. Tienen una mente totalmente entregada. No son capaces de razonar conforme la verdad, conforme la lucha del Señor. Yo, si es tan machito su ídolo, su becerro de oro, que venga aquí y que venga a hablar, pues. Deja de estar mandando, deja de ser tan maricón. ¿Por qué no venís vos y venís a defenderte y venís a ponernos a tu puesto? ¿Por qué? ¡Gracias!